Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Son las cinco en punto y esto es Ahora Noticias Express. El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, anunció que para mantener las estadísticas que ubican a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país, se mejorarán las estrategias en colaboración con los 60 municipios del estado. El zoológico de Tlaxcala invita a ciudadanos a disfrutar con su familia las vacaciones de Semana Santa, donde por primera vez se ofrecerá la proyección de una película, que en esta ocasión será Mi mascote es un león. Las funciones serán del 14 al 18 de abril y el boleto de ingreso al zoológico les dará derecho a ver la matiné programada a las 12 del día. Con torneo de voleibol mixto, el municipio de Zacatelco cerró la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte. A la par celebró el Día Mundial de la Actividad Física. La titular de la Dirección del Deporte, Nelly Ramos Acosta, expuso que estas acciones buscan contribuir para que la población se active por salud. En el marco del mes de la niñez, la Suprema Corte publicó en sus redes sociales que es derecho de los niños, niñas y adolescentes vivir sin violencia y que sea protegida su integridad física para tener las mejores condiciones de bienestar. Menciona que los niños y adolescentes tienen derecho a vivir sin maltrato, por lo que deben ser resguardados contra cualquier tipo de abuso físico o mental. En diversas sentencias del Pleno y de las Salas, el Tribunal Constitucional ha establecido que la violencia en contra de este sector de la población no debe permitirse ni tolerarse en ningún espacio. La supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 es un delirio, diseñado para un público interno, aseguró este 9 de abril el presidente ruso Vladimir Putin durante la sesión plenaria del V Foro Internacional del Ártico, celebrado en San Petersburgo en el primer comentario, al informe del fiscal especial Robert Mueller, que descartó la injerencia de Moscú. Para el mandatario ruso, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un indicio de que existe una crisis política interna, según la agencia rusa de noticias Sputnik. Hasta aquí la información, pero lo espero con más noticias en una hora. Gracias, buenas tardes.